Bueno, la verdad es que es muy reconfortante que en una tarde de invierno nos juntemos un grupo de personas para, vamos a llamarlo, hacer algo así como filosofía de la amistad. Vamos a hablar un poquito filosóficamente sobre la amistad. Que yo creo que es algo tan común en nuestras vidas, que aparentemente está tan presente, que pocas veces nos planteamos qué es, cómo es, hacia dónde va. ¿No? Antes de hablar, antes de empezar, vamos a hacer un experimento. Voy a poner una sucesión de imágenes, ¿vale? Y ahora os cuento por qué. Son imágenes históricas, de la literatura, del cine, de la mitología, etc. ¿Vale? A ver si las conocéis todas o casi todas. Este es difícil. Es un mito muy antiguo de Mesopotamia, que es el mito de Gigamesh y Enquídu. Esta ya es un poquito menos difícil. ¿Nadie? Heracles. Es Heracles, con su amigo y escudero yolao que le estuvo ayudando a realizar sus pruebas. Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno, con su inseparable amigo y escudero. ¿Qué te llamas moderno? Muy bien. Esta es una adaptación cinematográfica del mercader de Venecia, William Shakespeare, Antonio Ibasani. Es una película preciosa, ¿eh? Es casi una amistad clásica de tres personajes del cine fantástico. Qué bien, ¿verdad? Yo creo que es una de las grandes amistades que ha marcado nuestra generación. Bueno, a las generaciones anteriores, en la literatura y a nuestra generación en el cine. Y es que precisamente esta saga habla mucho de la amistad. Y recientemente, los que hayáis visto la serie, ¿no? Y por último, otra de las amistades súper conocidas. Esto ya es histórico, ¿no? ¿Todos sabéis quién es? Dios, no. Es una historia preciosa de la Olimpiada de Berlín de 1936. Un atleta americano y un atleta alemán. Si queréis luego hablar un poquito de su historia, porque es una preciosa. Y esto, por supuesto, de mi generación para adelante, todo el mundo sabe la historia de estos tres amigos, la magia y el amor. Bueno, dicho esto, siempre tenemos que empezar por aclarar un poquito las palabras sobre las que vamos a hablar. Por eso siempre, o casi siempre, tenemos que recurrir a la etimología, ¿no? Y la palabra amistad es muy interesante. Yo creo que en todos nosotros, si pensamos en la amistad, de alguna manera, mentalmente, imaginamos algo así como un vínculo. Yo lo llamaría algo así, un vínculo. La palabra vínculo es preciosa, significa cadena en latín, ¿no? Y es por esa idea, ¿no?, de los enlabones que, al vincularse, conforman precisamente una cadena. Un enlabón solo no puede hacer una cadena. Un enlabón solo no sirve para determinadas cosas, para las que sí sirve una cadena en conjunto. Bueno, la etimología clásica de la palabra amistad, ¿de dónde va a venir? De amare, de amar, el verbo amar. Es decir, la amistad es una forma de amor. Eso ya lo decían nuestros padres romanos, ya lo decían. Lo que pasa es que luego se han ido desarrollando alguna etimología alternativa que son muy simpáticas. Yo he encontrado dos. Una es un rompecabezas que dice que la palabra amigo se puede dividir en tres partes, a, mi y go. Siendo a, en griego, sin, como a tomo, sin partes. Y go sería ego, que es yo. Sería sin, mi, yo. Es decir, algo o alguien con lo que me identifico, que es lo que me veo reflejado, sin ser exactamente yo. Es una idea muy interesante también respecto de la amistad. Y la última ya es una etimología mucho más poética, que no sé si es un rastro inspirado de un poeta o es algo verídico. Pero hay ahí una corriente que dice que la palabra en latín amigo, que es amicus, viene de animi, sería un compuesto de animi, custos. Es decir, custodio, custos es custodio, guardián, animi es el alma. Custodio del alma. Se entiende custodio del alma de otro. Aludiendo seguramente a ese sentido de protección de aquellas cosas que amamos. No me refiero solamente a la protección física, a la defensa de un ataque, ¿no? Sino que aquello que amamos siempre tratamos de conservarlo, cuidarlo, guardarlo, ¿no? De ahí que somos guardianes de la amistad cuando nos relacionamos con un amigo. ¿Vale? Y luego la palabra alma es muy interesante también en toda esta visión de la relación humana. ¿Os habéis dado cuenta que es súper importante en nuestro lenguaje? Todo lo importante, todo lo que llamaríamos esencial, le ponemos alma, ¿no? Cuando algo me duele muchísimo, me duele el alma. Cuando alguien es muy malvado, es un desalmado. Cuando queremos mucho a alguien, lo quiero con toda el alma. Lo mismo con los amigos. Es mi amigo del alma. Significa que no es una amistad común. Significa que es una amistad especial. Que el vínculo es fuerte, ¿no? No me puedo... Me encanta la etimología, ¿eh? No me puedo enrollar con la etimología porque hay un montón de palabras que son preciosas. La palabra compañero, que viene de compartir el pan. La palabra camarada, que viene de compartir la cámara, la estancia, el lugar. O esa partícula que nosotros seguimos utilizando en castellano, que es filos. Que significa amor fraterno o amistad. Y que está en filología, el amante o el amigo de las palabras. Filantropía, ¿no? Que es el amor o la amistad con el género humano. O, como estamos en una escuela de filosofía, filosofía. Que es el amante o el filósofo, ¿no? El amante o el buscador de la sabiduría. Bueno, dicho esto, dicho esto, cuando preparábamos la charla, decíamos, Filipe y yo, bueno, vamos a tratar de definir la amistad. Para definir la amistad, desde un punto de vista filosófico, vamos a buscar, obviamente, en los filósofos. Vámonos al filósofo que más temas ha tratado sobre el ser humano y la naturaleza en Occidente. Platón. Y vamos a ver qué dice sobre la amistad. Platón tiene un diálogo que se llama Elisis, que está íntegramente dedicado a la amistad. Bueno, sí, íntegramente dedicado a la amistad. Y allí en Elisis vemos a Sócrates, que está embebido, ¿no? En una conversación con otros interlocutores, de Néxeno y Elisis. Y lo que están haciendo es, todo el tiempo, tratar de encontrar qué es el amigo. Entonces, toda esa conversación en la que Sócrates va diciendo, bueno, quizá el amigo, la amistad sea la unión de lo semejante con lo semejante. Pero no porque... Quizá sea la unión de los contrarios, pero no porque... Quizá el amigo sea el que se ama. Quizá el amigo sea el que es amado. Total, que al final dice, bueno, pues no sabemos lo que es el amigo. Es muy divertido, ¿eh? Porque lo que ha hecho toda la conversación es definir lo que no es la amistad. Os voy a leer literalmente cómo termina el diálogo. Porque yo me pego una panza de reino. Dice, resulta que sus interlocutores son dos chicos jóvenes, ¿no? Y entonces vienen los pedagogos de su casa a decir, nos esperamos que ella. Y Sócrates dice, no, no, no me he dicho todavía que lo hemos terminado. Y dice, sí, sí, nos esperamos que ella. Y entonces salen de la estancia y dice, Sócrates, dice, Sócrates, ahora, Lisis y Menexeno, hemos hecho el ridículo. Un viejo como yo y vosotros. Pues cuando se vayan los que han presenciado la conversación, dirán que nosotros creíamos que éramos amigos, porque yo me siento amigo vuestro. Y sin embargo, no hemos sido capaces de llegar a descubrir lo que es el amigo. Me parece que tanto para hacer filosofía como para practicar la amistad hace falta un poquito de sentido del humor. Y yo creo que aquí un gatón tiene un gran sentido del humor, un muy filosófico sentido del humor, porque de alguna manera no está definiendo en sí la amistad. Esto que al principio nos causó mucha risa, porque es una anécdota graciosa, luego ha resultado curioso, porque hemos ido buscando en diferentes filósofos y en todos hay algo común. Ninguno define la amistad racionalmente. De alguna manera hay algo en la amistad que es indefinible. ¿Me leo algunos trocitos de alguno? Por ejemplo, Giordano Bruno. Que sabéis que el viernes pasado fue el 423 aniversario de su muerte. Dice Giordano lo siguiente. Si dos cítaras, sabéis lo que son las cítaras, ¿no? Un instrumento musical. Si dos cítaras han sido afinadas del mismo modo y una resuena cerca de la otra, éstas se pondrán a vibrar al unísono. Sucede también que a través de una palabra, un gesto o algo inexplicable, el corazón de alguien se afecta por la presencia de algún otro al punto que surge una amistad inmesolubible. Esto es de un libro que se llama De los vínculos. Otro más. Montaigne. Montaigne tiene un tratado que se llama precisamente De la amistad. Que es precioso. Es exquisito. De verdad os lo recomiendo porque es muy bonito. Dice, Más allá de mi raciocinio y de lo que yo me veo particularmente capaz de declarar, existe yo no sé qué fuerza inexplicable y fatal que me dio en esta unión. No había en nuestra amistad otro fin que no fuera la amistad misma. Y sólo a ella se refería. Y por último tenemos a Simone Weil que es una filósofa de una moral tan exquisita como valiente. Es uno de mis amores platónicos filosóficos. Y dice lo siguiente en la gravedad y la gracia. La amistad, como lo bello, constituye un milagro. Y ese milagro estriba simplemente en el hecho de que existe. Precisamente Simone Weil, que es una... que tiene una moral tan limpia y habla mucho de las relaciones, comenta que no se puede desear la amistad para obtener un interés. Justamente porque se trata de una conexión inexplicable. Ella decía que querer forzar o desear la amistad así es una corrupción para el alma, que era fuerte. Y además anda mucho de conciliar la amistad con la soledad interior. No creo que se refiera al hecho de estar sola, sino de saber convivir con uno mismo. No me resisto a leer otro tipo de discos. Dice, si alguna vez ocurre que se te ofrezca un verdadero afecto, aquel día no debe haber oposición entre la soledad interior y la amistad, sino al contrario. Precisamente lo reconocerás por ese indicio infalible. Este tema de la soledad me recordó una cosa. Está siempre presente en la mitología. Todos conocéis... No estoy hablando ahora de la mitología moderna, no estoy hablando de los héroes de Marvel y otras grandes productores y compañías. Estoy hablando de la mitología clásica. Los héroes de la mitología clásica. Si recordáis estos héroes, Heracles, que es un poquito antes, Jasón, Teseo, todos los héroes tienen compañeros que van con ellos en su viaje. Lo bonito de los mitos heroicos clásicos es que de alguna manera nos representan. El héroe va afrontando sus pruebas, monstruos, determinadas circunstancias, y las pruebas son suyas. Él tiene que enfrentar sus sombras. Pero hay algo en la realización del héroe que debe compartir con los demás. Comprender y ser comprendido. Tiene compañeros de viaje que van con él en ese camino. No está exactamente solo, aunque las decisiones las tiene que tomar en su soledad interior. Es una idea muy bonita, muy interesante. Después de este trozo más de filología que de filosofía, nos surgieron un montón de preguntas. ¿Qué características puede tener entonces la amistad? ¿Existen clases de amistad? ¿La amistad es una conexión espontánea o se construye? Lo que pasa es que yo no voy a hablar... Yo no me he atrevido a hablar de esa respuesta. Eso va a hablar... Bueno, yo para contestar vamos a seguir haciendo preguntas. O sea, que no vamos a contestar. No, ahora mismo no. Justamente. Vamos a hacernos preguntas que creo que a menudo en algún momento no lo hemos hecho. ¿Cuántas veces, a veces hablando con otra persona, necesitamos ponerle un apellido a la palabra amistad para que nuestro interlocutor entienda qué nivel de amistad estamos hablando? Por ejemplo, mi amigo del trabajo, mi mejor amigo, mi amigo del alma. O sea, al final, ¿cuántas veces hemos necesitado usar esos pequeños apellidos para que el otro pudiera captar qué tipo de amistad estamos hablando? Mi amigo de toda la vida. Mi amigo de toda la vida. Efectivamente. Un apellido muy común. Totalmente. Otra pregunta. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido tentados, hemos pensado hasta qué punto mis amigos son mis amigos? O sea, hasta que, casi con la tentación de hacerles probar a ver cómo contestan para demostrar su amistad. Y ellos a nosotros. Entonces, con eso, ya podemos suponer que la amistad no es igual en todos los planos. Que seguramente habrá niveles de amistad. Pues buscando a los filósofos que estuvimos indagando para preparar la conferencia, desde Aristóteles, Cisterón, Montaigne, Simón Goyle, Dely Steinberg, la anterior directora internacional de Nueva Crápolis, todos ellos han hecho escritos sobre la amistad. Y todos coinciden en dividir o en decir que la amistad puede tener tres niveles. Por decirlo así. Ahora sí. A este primer tipo le llaman amistad basada en la utilidad. Es un tipo de amistad bastante común, pero está basada en el interés, en el beneficio personal. Yo tengo amigos porque ellos me dan algo y yo les doy algo. O sea, no hay... Incluso, podríamos pensar que a lo mejor la amistad es eso. A lo mejor alguien dice, ya, pero la amistad se basará en un beneficio personal, si no, ¿para qué tengo amigos? ¿Cierto? Van a decir que no. O sea, Dani ya nos lo ha explicado con la etimología de la palabra amigo, ¿no? Sim y yo. O sea, sí, estamos tratando de definir que puede ser la amistad, no puede ser algo egoísta, no puede estar basada en una relación casi cuantitativa. Tú me das esto y entonces, en la proporción que me das tú voy a ver qué te doy yo. Esas amistades suelen decir, bueno, Epicteto decía esta frase que creo que es perfecta para eso, dice, el infortunio pone a prueba a los amigos y descubre a los enemigos. Porque es la típica clase a nivel de amistad que justamente en el momento en que por circunstancias de la vida no podamos seguir ofreciendo eso que a mi amigo le beneficiaba y al revés, pues ese lazo de amistad se va a romper. Son lazos efímeros que si solo hay eso no tiene nada más. Entonces, obviamente, todos consideran que esta, a pesar de ser común, no es la amistad. A esto, Aristóteles va a decir que, veremos en estos dos que hay otra clase más, que él utiliza la palabra amistad porque hay que poner algo. Pero realmente sería como una expresión. Que la verdadera amistad es la que todavía no ha llegado. La que viene. La que viene. A ver, un copio. Esta sería, a ver, como, aquí cada uno tiene nombres diferentes. La hemos llamado amistad basada en la satisfacción de los placeres. Pongamos, en compartir gustos. Y ahora podemos preguntar, pero es que, es que los amigos no podemos tener gustos compartidos. Sí. La cuestión está en que hay un, puede haber un tipo de amistad que sea solo compartir un gusto. Por ejemplo, tengo mis amigos del padre. Tengo los que hemos hecho algún tipo de deporte o artes marciales. Teníamos los amigos de las artes marciales, ¿no? Íbamos a cenar y todo eso, pero, si no hay nada más, si no hay nada más, el único gusto, el único que compartes con esa persona es, ese gusto, ese placer, no se puede hablar de amigo. Amigo del trabajo, sí, seguramente, todos en el trabajo tenemos compañeros, tenemos gente, personas con quien compartimos ciertas cosas. No es, no vamos solos por la vida. Pero, ellos consideran que igualmente no es la verdadera amistad. Que si no pasa el mero gusto personal, también va a ser efímero. Podemos pensar por qué. Tenemos los mismos gustos de hace 5, 10, 15 o 20 años, nuestros gustos cambian. Entonces, si vamos cambiando de amigos en función de cambiarnos de gustos, nunca vamos a conseguir crear un lazo fuerte con un amigo. Y aparte de eso, nos estaríamos relacionando de manera superficial. El ser humano, todas las filosofías hablan de que el ser humano tenemos una parte espiritual, elevada, alma, cada uno que ponga la palabra que se sienta más cómodo. Y otra parte más personal, más de nuestras, pues, nuestras cosas, nuestros pequeños gustos, colores, como siempre se dice para gustos y colores, cada uno a lo suyo. Pero el ser humano debemos tratar de relacionarnos en ver lo que nos une. Y entonces, en la amistad verdadera, todos van a hablar de que hay que buscar aquello que une. Y justamente estos gustos nos pueden unir en un momento determinado, hay que saber pasarlos para el siguiente paso. Si nos quedamos aquí, estos dos tipos de amistad van a ser efímeros. bueno, creo que, no sé si todos hemos leído principitos, creo que es un libro para la vida. Antes de, o sea, tiene una enseñanza que da igual la edad que tengas, da igual que lo hayas leído, de pequeño hay que volver a leer. La verdad que para eso Seresverdi era un magnífico. Y, con esta verdadera amistad, justamente, la tercera clase se llama amistad verdadera o amistad filosófica. ¿Aquí qué se va a tratar? Ya, Dani, has dicho ya algo, ¿no? Hablando de los vínculos. Aquí ya vamos a hablar de primero, no se puede forzar. O sea, yo no puedo pretender que Isabel sea mi amiga, por favor. no puedo obligarla a que sea mi amiga. El vínculo, hay algo inexplicable, hay algo que no es racional. Muchas veces, es igual que con el amor. Muchas veces, se han hecho esas típicas entrevistas, tú porque te gusta o amas a tu pareja, describe. Por muchas cualidades que yo pueda poner de mi amigo, siempre va a haber algo que yo no sé explicar por qué esa persona, por qué hemos creado un vínculo y sé que esa persona es especial. Porque, si fuese solamente por las cualidades que enumero, pues todas las personas que tienen las mismas cualidades serían mis amigos. o porque incluso esa persona que tiene todas esas cualidades y más, no soy capaz, no hay ese vínculo como lo tengo con mi amigo. ¿Por qué? hay siempre un punto que no podemos, no se puede explicar. Así que ahí, Sócrates tenía hipótesis, tenía mucha razón. Esta amistad, Aristóteles la definió como un alma que vive en los cuerpos. por hacer esa parte casi poética. Podríamos pensar, ¿es egoísta? No. Porque no es, no busca el interés. Busca la acción, busca la palabra de filosofía, de buscar el conocimiento, busca conocer al otro y conocerse a sí mismo. y que ambos mutuamente vayan creciendo en ese vínculo que han creado, que han forjado. Para ello, perdóname, si quiero antes de eso, leer esta frase de Montaigne, que como decía Daniel, la obra que tiene La amistad es magnífica, dice, esa amistad a la que yo hablo es indivisible. Este vínculo no se puede separar. Y entonces, hemos pensado que esta tercera, esta amistad verdadera que es la que importa, va a tener ciertos valores, va a tener ciertos compañeros que la componen. Obviamente, tiene muchísimos valores. Es decir, los que hemos elegido para la charla fueron los que pensamos que nos han parecido interesantes, pero ni mucho menos acota todos los valores que pueden componer lo que es la amistad como vínculo real entre los seres humanos. Perdóname. El primero lo hemos llamado conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Simón Noel dice, es un error desear ser comprendido antes de explicarse uno ante sí mismo. Si el vínculo real de la de la amistad es darse, es crear esa unión con la otra persona, cómo puedo trabajar esa unión si no me conozco, si no hago un esfuerzo por preguntar quién soy, qué me gusta, qué luces y sombras tengo, qué sueños, qué anhelos. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar, para fomentar la amistad es conocernos a nosotros mismos. Ya todas las escuelas de filosofía lo hablaban. Si quieres conocer al universo, si quieres conocer al mundo, primero hay que empezar por preguntarse quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí y empezando por ahí podemos ir conociendo lo demás. También porque somos nuestra propia medida de conocimiento. Siempre voy a ver el mundo desde mi perspectiva. Sé que mi perspectiva no es la verdad absoluta, pero yo no la puedo ver con los ojos de Ana, por ejemplo, por mucho que me ponga en su piel. No soy Ana, soy Filipa. Entonces, si hago un esfuerzo por conocerme, podré saber, podré dar a mi amigo que es por dónde podemos ir creciendo, qué cosas podemos mejorar. Porque también siempre se ha dicho que en el ojo del amigo uno se ve a sí mismo. Pero para eso uno tiene que haberse atrevido a mirarse antes. Porque si no, no va a ver. lo que hay en el otro. Dentro de esta idea quería, que no quiero que se nos olvide la idea de la relación de la amistad con uno mismo. Este conocerse a uno mismo tiene que tener ese vínculo. A veces pensamos que la amistad es solo con el otro. sí, pero uno tiene que ser amigo de sí mismo. Tiene que no mirarse con tú quién eres. Me da, no me gusta. O me gusta demasiado y eres perfecto. No. Ser amigo también con uno mismo para saber ver por dónde tiene que ir avanzando. después hemos considerado que la generosidad hace falta en la amistad. ¿Por qué? Si amistad es dar, es amor, es entregarse, ¿qué es generosidad? Generosidad viene de la raíz gen, que significa dar. Pero sucede que muchas veces pensamos que dar es dar lo que me sobra. No, bueno, yo, esto me sobra, no me hace falta, pues lo doy. Uy, qué generosa estoy siendo. ¿No? Ah, me sobra tiempo, que aburrida estoy, no tengo nada que hacer, me sobra tiempo. Voy a llamar a mi amiga que sé que está mal, pero puedo, porque me sobra tiempo. No. La verdadera generosidad es dar, diría con mayúsculos, que decir, darse a sí mismo. No es dar lo que me sobra, sino dar lo mejor de mí. Por ejemplo, doy el tiempo, o sea, estoy aquí, lo que necesites estoy aquí, no voy a dar lo que ya no me hace falta. Eso no es generosidad. ¿Qué pasa? Que la generosidad tiene que ir unida a la inteligencia y a la voluntad, porque a veces podemos pensar que si hay que dar, hay que dar todo. Y a veces el amigo, los amigos, también necesitan, esa inteligencia a veces necesitan, es decir, ahora, tú no puedes tener esto, porque a veces no sabemos lo que necesitamos. A veces queremos algo y necesitamos otra cosa. la generosidad, también la forma de dar, hay que saber realmente qué es necesario dar, no solamente los gustos personales que podamos tener. Entonces, también hay que practicarlas con inteligencia. La libertad. ¿Creéis que la amistad es libre? Sí. ¿Creemos que sí, no? Sí, no, tenemos un problema. Efectivamente. O sea, primero, esto nunca es solo de un bando, esto siempre es de dos partes. Y obviamente tiene que ser libre, como decía antes, yo no puedo obligar a que alguien sea mi amigo, ay, por favor, sea mi amigo, por favor. No, tiene que ser libre. O sea, libertad no es lo mismo que libertinar. Importante. Espero que esto, esto es importante que lo tengamos claro. Y, como es ese vínculo que no se puede explicar, que no podemos forzar, surgirá. Y la libertad implica dar alas. La libertad implica ver a ese amigo, a esas personas crecer. O sea, no hay sentido de posesión. Es mío solo para mí, no quiero que nadie más sea amigo suyo, no quiero que sea mejor que yo. No. Justamente, la amistad verdadera, el ejercicio de la libertad es ver que estamos creciendo ambos, que ambos nos podemos estar mejorando y que te doy alas para que puedas ir hasta donde tú quieras sin tener esa cadena, en mal sentido, aquí, de atarte a mí y que no puedas ser libre. Confianza y fidelidad. Estuviendo una, buscando material, viendo una charla que hacía un profesor a estudiantes jóvenes de instituto hablando y claro, todos decían confianza. En la amistad tiene que haber confianza. ¿Qué es confianza? Confiar, compartir. Tiene que ver, tiene que ver con la entrega. O sea, obviamente, en una amistad no podemos, no existe ese vínculo real, no existe ese aprendizaje uno del otro si no confiamos, si no confiamos en nosotros mismos y si no confiamos en el otro. Entonces, es fundamental que tengamos, que exista, que practiquemos la confianza y ha añadido la fidelidad. Muchos veces nos pensamos que la fidelidad es solo a la pareja, por ejemplo, ¿no? La fidelidad, aparte de los amigos, también es como lo mismo. Con nuestros principios, con lo que uno piensa, cree que dice, esos son mis valores, esos son mis principios, esto es lo que yo pienso y creo que debo ser fiel. Si soy fiel a mí mismo, puedo ser fiel a los demás. Puedo ser fiel a mis hermanos, a mis amigos. Y es fundamental, tienen que existir juntas. En ello, tiene que existir una cosa en esta confianza que es la sinceridad. Alguna vez, muchas veces seguramente, nos ha pasado que de las anteriores amistades, uno no ha sido sincero siempre. porque no había ese nivel de unión como para poder decir realmente lo que a lo mejor la otra persona necesita escuchar. Pues hablaba antes de la generosidad, del tema de lo que se necesite. la sinceridad entre la amistad verdadera es fundamental porque a un amigo, a ese hermano del álbum, si estamos creciendo juntos, si nos estamos conociendo, tiene que haber sinceridad de vamos bien, vamos mal. no puede haber una idea de falsedad, empezaríamos a desconstruir todo lo que estamos diciendo hasta ahora. Es fundamental ser sinceros, poder hablar con el corazón abierto. En ello, quería añadir, hemos encontrado tantas frases que teníamos que traer algunas cuantas. Decía, de Montaigne también, dice, al confiar profundamente el uno en el otro, eran dueños perfectos de sus respectivas inclinaciones, que dirigían y guiaban por la razón mutua. Eso es confiar. Y el último, hemos elegido cinco, el último sería la convida. Ya decía Cicero, es imposible florecer en soledad, lo ha dicho Dani antes con las palabras de Simón como él, para, el ser humano es un ser social, no podemos crecer, no podemos formarnos, no podemos desarrollarnos como seres humanos en soledad. Necesitamos convivir. Y la amistad necesita convivencia. La amistad no es por redes sociales, no es por los posts que puedo, los likes que sigo, o mi amigo súper virtual que nunca lo he visto pero tengo unas súper conversaciones profundas con él, pero todo online. necesita el contacto, mirarnos a los ojos, aprender de los roces, de las pequeñas discusiones, de convivir. La convivencia es fundamental en el ser humano porque es como nos vamos desarrollando cada uno y aprendiendo a vivir en armonía. y entonces de esta idea importante añadir que la convivencia nos va a permitir no caer en una fantasía. ¿Qué quiero decir? ¿Cuántas veces a lo mejor hemos idealizado esa amistad a ese hermano, a ese vínculo tan fuerte? lo he hecho perfecto. Ahí en un pedestal no tiene defectos, es magnífico. ¿Y qué pasa? Claro, si convivo, primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No somos perfectos. Entonces, si uno mismo no es perfecto, obviamente, no puede exigir la perfección hacia los demás. y vamos a ver que la amistad real hace que veamos realmente a la otra persona, que acepte nuestras luces y nuestras sombras. Si yo a alguien lo tengo en un pedestal idealizado y si en el momento que se me cae ese mito y ya no es mi amigo, lo abandono, es que seguramente a lo mejor sería de los otros dos tipos de amistad. Porque la amistad verdadera es que te quiero y estoy contigo con tus luces y con tus sombras como tú estás conmigo porque yo también tengo las mías. Entonces, pero eso, hay que hacerlo con la convivencia. En soledad no podríamos descubrir ese de que no puede existir fantasía con el amigo, ¿no? Y he traído una frase de la filósofa de R. Steinberg que creo que hace casi un resumen perfecto de toda esta parte de estos valores. ¿Qué dice? La amistad es una sonrisa constante, una mano siempre abierta, una mirada de comprensión, un apoyo seguro, una fidelidad que no falla. Es dar más que recibir, es generosidad y autenticidad. Es un tesoro que vale la pena buscar y una vez encontrado, mantener para toda la vida como antifícuo del reencuentro de las almas gemelas y como sombra favorita de lo eterno. Ahora te dejas a ti. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el nombre de esta...? ¿Cuál es el nombre de esta...? Délia Steinberg. Era la anterior directora internacional de Nova Acrópolis. Tú la conocerás, José. A ver, hasta ahora hemos estado hablando de la amistad obviamente que nos ocupa que es el ser humano. Pero observando un poquito esto de que la amistad es un valor en desarrollo fundamental en nosotros, ampliamos, tratando de ser buenos filósofos, ampliamos un poquito la búsqueda a ver qué pasa en la vida. Y de alguna manera es como si hubiera una ley de la amistad con mayúsculas, ¿no? De alguna manera es como si todas las cosas en la vida tendiesen a agruparse para hacer una fuerza mayor. Yo he elegido algunos ejemplos que seguro os van a gustar. El primero es en el mundo de lo mineral. Habéis visto que hay metales que casan muy bien con otros y se hacen aleaciones que son un auténtico tesoro. Si mezclas con el estaño en sus proporciones justas sale bronce. El bronce fue tan importante que dio nombre a una edad entera de la humanidad con el que se han hecho joyas, armas, herramientas, grandes obras de arte. La aleación es una especie de amistad mineral. O por ejemplo el mundo vegetal. ¿Sabéis que hay un montón de estudios y de investigaciones sobre cómo hablan los árboles entre sí? Yo no sé mucho de esto porque yo soy humanista de conocimiento y no soy científico entonces se me escapa un poco. Pero según tengo entendido a través de sistemas de hongos subterráneos como si fueran cables de conexión se avisan lo uno a lo otro de determinadas cosas. Por ejemplo si una serie de árboles en un bosque de contagia de una enfermedad puede avisar del peligro a otros que todavía no están contagiados. O si algún árbol necesita nutrientes por lo visto pueden intercambiar nutrientes para fortalecerlos y que no se pudra. Es increíble esa simbiosis esa forma de comunicación. Nos faltan muchas cosas y qué voy a decir del mundo animal. Es muy curioso cuando vemos diferentes manadas de diferentes especies como animales de diferentes especies que se juntan y hacen una especie de familia. La mamá de pardo que se come a mamá de abuino pero no pudo matar al bebé abuino y se lo lleva. Una familia de gatitos con la mamá gato y de repente un pato que vive con ellos. O este caso tan curioso que es un caso precioso de tres animales que fueron rescatados de los furtivos en Estados Unidos. Están en una no sé cómo se llama una reserva. Sí, una reserva. Son Leo, Balú y Shirkán y como los unieron desde pequeños son como una especie de manada de tres. No hay racismo en un animal. Es decir, de alguna manera es como si las cosas estuvieran diseñadas para unirse. Yo creo que desde lo atómico desde lo celular y más para abajo hasta las formaciones esterales en los universos en las galaxias todo tiende a unirse a formar un conjunto. Yo no soy médico Isabel es médico nos podrá hablar si luego queréis escucharle un rato nos podrá hablar largamente sobre lo he dicho muy bien. Os voy a leer otra frase. Dave Jambliko que era un filósofo griego neoplatónico que dice en una obra llamada El Protréptico que es una incitación a la filosofía dice Dicen los sabios que el cielo la tierra los dioses y los hombres mantienen entre sí relaciones de amistad respeto templanza y justicia y a causa de esto lo denominan en su conjunto universo no desorden ni desenfreno La idea de universo ya encierra en sí la de unidad es una cosa muy bonita Bueno, pues en este esquema volviendo al ser humano decíamos ¿y qué pasa con el ser humano? Pues quizás estamos hechos de esas mismas leyes que tienden a la unión lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta Recordáis el famoso lema de la Revolución Francesa ¿no? Libertad Igualdad Fraternidad Fraternidad Es como si hubiéramos tomado relativa conciencia de la libertad o de la igualdad pero yo creo que la fraternidad se nos se nos escapa mucho Volviendo a la etimología La palabra fraternidad viene de frater en latín ¿no? Frater es el hermano Por eso decía Filipa antes ¿no? Cuando quiero mucho a un amigo te lo quiero como un hermano Cuando decimos eso sin darnos cuenta estamos buscando esa vieja idea de fraternidad que viene de tiempos bastante remotos Porque la fraternidad es una especie de vínculo que trasciende la mera relación personal Es como si algo de nosotros tendiese a agruparse en torno a una causa trascendente Creo que esta es un poco la idea clásica de fraternidad Los romanos la palabra que utilizaban puramente para esto era concordia Concordia es una palabra preciosa que significa corazón con corazón Y esto nos recuerda a todo lo que estábamos hablando antes de que no se puede construir la mitad solamente desde lo racional sino que algo más de nosotros tiene que implicarse ¿no? A ver Cuando hablamos de fraternidad me gustaría que entendiésemos que no estamos hablando de una idea boba o utópica ¿no? Como si estuviéramos en un encuentro infantil y vivieron felices para siempre No, no es eso La fraternidad cuesta hacerla Cuesta mucho Pero de alguna manera es como si percibiéramos que está en nosotros Se produce esa chispa esa conexión y poco a poco si nosotros vamos si nosotros filosóficamente vamos mejorando un poco nosotros mismos si tratamos de transformarnos un poco en nuestro día a día en pequeñas cositas seguramente eso va a ir impregnando nuestras relaciones en nuestro círculo cercano ya sabemos que el mundo no se cambia en un día por supuesto mucho menos a través de una guerra con las características de las que tenemos actualmente pero es cierto que podemos ir transformando poco a poco nuestro entorno cercano eso no se cambia en un poco mejoro mejoro mis relaciones íntimas mejoro mis relaciones familiares mejoro mis relaciones laborales mejoro mis relaciones sociales quizás eso se puede ir extendiendo poco a poco quizás una realidad práctica más cercana de lo que pensamos hay otra mente genial de la historia de la humanidad yo lo considero un auténtico genio que es Nikola Tesla Nikola Tesla escribió una cosa que a mí me cautivó decía la humanidad es como una especie de tejido como si cada ser humano fuera una célula ¿no? ¿qué pasa? cuando nosotros vemos a un ser querido sufrir eso nos hace sufrir a nosotros ¿verdad? pero Tesla dice pero es que cuando ve a un desconocido sufrir algo también salvo que seamos muy malvados estemos muy locos algo en mí también se conmueve no tendría por qué ¿no? no forma parte de mi vida común pero algo en mí también se conmueve él dice eso es porque lo que afecta a una célula afecta al tejido entero eso que muchas veces vemos a nivel biológico por ejemplo con las enfermedades no lo vemos en el sustrato humano eso es interesante muy interesante por eso en nuestra escuela de filosofía ¡ay! me estoy saltando una cosita como ejemplo de amistad animal quizá las leyes animales no las conoceréis de esto ¿con pingüinos? habíamos traído una anécdota simpática entre dos grupos de pingüinos a ver qué os parece a ver a ver a ver a ver es la misma puede trancharla y cada uno sigue su camino pero 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 ahí hay que pisar ¡ay! 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 es muy fraterno si hay equivocados de familia es curioso ¿no? porque la sensación que no vea es que se da cuenta que nos falta uno y va a recogerlo ¿no? eso es una cosa que decía San Exuperín el amigo está hecho para acogerte bueno por eso hablando de esta idea tan bonita que creo que es la fraternidad en nuestra escuela de filosofía como organización nuestro primer principio nuestro primer objetivo es precisamente generar un núcleo de fraternidad universal eso quiere decir que de alguna manera como seres humanos somos más o menos similares en lo interior ¿no? hay una y eso nos hermana nos convierte en un conjunto si somos capaces de pasar por encima de las diferencias que no dejan de ser una serie de características externas como puede ser la ropa que llevamos puesta hoy no todos nos vestimos igual no todos somos de la misma raza no todos somos del mismo credo no todos somos de la misma clase social no todos practicamos lo mismo para los religiosos etcétera yo creo que la fraternidad puede ser una solución práctica de verdad frente a tanta enemistad que se está promoviendo en diferentes sectores sociales políticos religiosos mucho enfrentamiento que nos está resquebrajando como humanidad así que vamos a ver si podemos practicar un poquito la fraternidad yo he traído ya por último una frase justamente de San Exuperino que dice lo siguiente yo si quisiera construir una casa para mis verdaderos amigos no sabría construirla lo bastante grande porque no conozco un hombre en el mundo del que una parte no sea mi amiga es una idea maravillosa cuando nosotros decimos cuando nosotros hablamos de la amabilidad cuando decimos que alguien es amable amable significa que se lo puede amar que es susceptible de ser amado y es un es un camino de doble vía yo practico mi amabilidad con los demás y trato de encontrar lo amable del otro ser humano precisamente por ese impulso continuo de la enemistad de la separación a veces nos centramos demasiado en encontrar el defecto la carencia del otro yo creo que eso no es nada no es nada bueno y no es nada no es nada justo para nuestra relación humana así que bueno a lo mejor podríamos reformular un poquito el lema de para insistir en la fraternidad podríamos reformular el lema de la revolución francés y decir concordia unión fraternidad porque es lo mismo fraternidad 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 no es nada